Archis Torres desde La Rioja, bienvenido compañero. A este lo conozco. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buen día Archis. Gracias, gracias. Muy buenos días. Feliz Juan Domingo para todos. Planteaba o avanzaba con comentarles que un poco el análisis previsto para el día de hoy desde la provincia de La Rioja un poco también para marcar el sello federal que nos comprometimos a eso desde un comienzo desde principios de año cuando nos incorporamos a este espacio y tiene que ver con esta cuestión de si se viene en signo de pregunta un PJ de los hechos consumados y se me ocurrió, me he tomado el atrevimiento más de uno de ustedes lo debe recordar lo debe conocer y quizás lo haya leído a don Ricardo Mercado Luna un riojano que ha pasado por múltiples actividades entre ellas periodismo, constitucionalista, diputado incluso y uno de sus libros se habla sobre la situación de los hechos consumados los hechos consumados en La Rioja allá por los años 40 hasta el 60 cuando tuvo Vicente Bustos y después prácticamente heredado y era una suerte de unir y venir con cada uno de los dirigentes o funcionarios o líderes que había en ese momento a nivel nacional ya sea Rosas se te corta de vez en cuando Archie Urquiza y procurar con el atrevimiento que me estoy perdón perdón no te escuché se te corta el audio el audio corta el video así tenés toda la la polenta para ahora vamos a ahora vamos a sacar el audio el video el video perdón el video y nos quedamos con el audio ahí va decía Mercado Luna que escribe entre otros artículos este este que le hacía mención La Rioja de los hechos consumados y también tiene un un texto muy reconocido que habla de los coroneles de Mitre y todo el momento que ocurría allá por los años 1860 en la lucha con Ángel Vicente Peñalota y que por no ser propio de La Rioja sino que son hechos que se conocieron con posterioridad al nivel nacional se me ha ocurrido con un atrevimiento bastante grande compararlo con lo que es hoy por hoy la situación nacional política nacional política nacional económica y también por lo que está ocurriendo a nivel digamos de nuestro país en el movimiento nacional y justicialista y lo que ocurre con las políticas que impulsa la libertad avanza hacemos un breve reconto de que en algún momento la ex presidenta de la nación lanzaba una frase que impactaba en la comunidad justicialista la elegencia justicialista cuando ella los invitaba a tomar el bastón de mariscal y tomar acción política en eso el que de pronto mejor interpretó que había que hacer ante la necesidad de oponerse a las políticas nacionales principalmente fue justamente Ricardo Quintela que avanzaba en su vocación en su intención de lograr la normalización del partido el movimiento nacional y justicialista y entre otras acciones o decisiones tomó recorrer el país en este interín o en este derrotero lo hizo prácticamente por unas 10 provincias allá prácticamente desde el mes de febrero además de oponerse desde el primer día que asumía Javier Millet a este modelo que siempre lo recordamos modelo anarco capitalista del orden nacional y hoy por hoy uno se se pregunta cuál va a ser el esquema que va a tener el partido socialista si va a ser todos con con Cristina ya que de hecho prácticamente está virtualmente consagrada como presidente PJ hecho que formalmente se va a dar seguramente el 17 de noviembre o se van a abrir perdón se van a abrir varios frentes peronistas de oposición y que pueden tener conformación o repercusión esa es la palabra en varios bloques ya sea en la Cámara de Diputados o en la Cámara por ejemplo en algún momento sin recurrir nuevamente a la justicia Ricardo Quintela acepta la conducción de Cristina Fernández de Kirchner al frente del PJ pero al mismo tiempo se anuncia la creación de una corriente propia justicialista y que por ahora tiene el respaldo de los gobernadores que lo vieron alentando y acompañando a él como son los gobernadores por lo menos hasta ahora de Misiones Tucumán Catamarca Salta y por ahí de pronto también creo que el gobernador de la provincia de la Pampa Siloto y esta corriente disidente resiste justamente la centralización del PJ bajo el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner y el presupuesto en este contexto de armado del nuevo justicialismo del nuevo justicialismo y como alguna vez se dijo no es la primera vez va a ser la madre de las batallas y otro de los puntos que también entra en el análisis es esa presencia del asesor o del cuerpo que integra el cuerpo de asesores de Quintena junto a Daniel Yerbanos y la doctora local Sandra Viany y me refiero a Jorge Yoma a pesar de que se le hizo la retencia a Yoma de no concurrir él fue a la Casa Rosada tuvo un encuentro con Guillermo Franco una de las personas más allegas de mi ley la justificación de Yoma fue que iba a plantear la deuda o que iba a reclamar una vez más en la Corte Suprema de Justicia de la Nación la deuda que tiene la Nación con la provincia de La Rioja y que hoy por hoy está en unos 330 millones de dólares conforme el presupuesto reconducido del año del año 23 al 24 una breve referencia además que esta deuda para tenerlo en cuenta surge de los fondos compensatorios extas que durante varios meses no le está enviando el gobierno nacional a la provincia y en un comentario que brevemente extracto de Mario Espesar y Espesaparia del diario La Nación se refiere en una parte en un fragmento que esta eventual decepción de Quintela sería un golpe para Cristina en el comienzo de su mandato como presidenta del Pejot por eso es que lo manda a llamar según se supo el día viernes después de que ya se había conocido el fallo del tribunal electoral del Pejota se conoció la decisión de Servini de Curie de reconocer únicamente a Cristina Fernández de Quintela y virtualmente consagrada entonces lo que se especula e insisto con lo que dije recién que Quintela pueda tener su propia lista y el armado de Quintela va a tener como socios por un lado a dirigentes provinciales que se avengan a ese direjo nacional en la otra línea que se perpila en lo que es el justicialismo hoy por hoy cómo está es lo que se ha mostrado durante bastante tiempo que no es nuevo yo lo sintetizaría en el cordobrecismo que no es hoy por hoy ni cristinista ni Quintelí así se vio concretamente y Quintela justamente replantea su estrategia por estas horas a través de un colaborador le ha mandado un mensaje al secretario privado o a uno de los secretarios de Cristina Fernández de Kirchner que este fin de semana perdón hablamos sábado y domingo está sin señal o está sin posibilidad de hablar con Cristina quizás se haga el lunes o no la instancia que está tomando Quintela o el tiempo que se está tomando Quintela este fin de semana es para hacer una profunda revisión de los hechos que lo dejaron fuera de la contienda electoral del próximo bueno que ya no se va a hacer el 17 de noviembre y algo que se marca también con esto se reafirma es lo que dijo una persona muy allegada a Quintela que es su secretaria de transporte que corresponde al riñón del quintelismo puro acá en la provincia de la Rioja en sus últimas horas dijo sintéticamente que Quintela nunca va a estar bajo el mando de Cristina Fernández de Kirchner en esta lista de los federales que fue formando Ricardo Quintela como lo decía hace prácticamente o sea desde que asumió la libertad avanza con Javier Mileri de frente y después lo fue llevando como lo decía por distintas provincias por lo menos 14 fue llevando un mensaje de unidad consenso reconstrucción de nuevo peronismo y que le haga el contrapunto a este modelo anarcocapitalista se presume en el análisis que lo atribuyo es que va a continuar fortaleciendo vínculos con los gobernadores que le brindaron respaldo en ese tiempo al igual que legisladores y dirigentes provinciales y de ahí se va a armar un frente opositor al gobierno nacional no nos olvidemos que lo que toma para sí Ricardo Quindela son justamente principios básicos del justicialismo de la doctrina nacional y justicialista del movimiento nacional y justicialista como la soberanía política la soberanía alimentaria la justicia social banderas históricas que han sido o son del justicialismo nacional y en esta última parte quizás parte de la clave en esta nueva oposición sean precisamente los recursos para el nuevo presupuesto que se tiene que debatir en el Congreso de la Nación y principalmente para aquellas provincias donde sufrieron recortantes importantes entre ellas principalmente de la Rioja y además la estepitosa disminución de lo que ha sido en un caso y en el peor de los casos el parate de la obra pública que está haciendo media a las provincias prácticamente desde diciembre a la fecha ni hablar del resto de las políticas nacionales entre ellas enumeramos por ejemplo SADU educación en materia previsional política internacional hasta seguridad podríamos incluir donde la libertad avanza la preeminencia repito la preeminencia es reducir el costo fiscal el costo fiscal a toda costa desde luego sin un estado presente si señor quería hacer una pregunta entonces si no está prevista la reunión con Cristina de Quintela si Quintela está pensando en un partido en un frente distinto al de Cristina digamos eso también conlleva un problema en el congreso nacional verdad o sea que hay una especie de de doble comando de grieta en el peronismo o no exactamente creo que en algún momento lo mencioné cuando yo me preguntaba si quien va a ejercer el liderazgo del justicialismo más allá de que la conducción se caiga hoy por hoy en Cristina Fernández de Quintela o en el peor de los o mejor dicho si se hubiesen dado el mejor de los casos las internas y recaía en Quintela una cuestión de liderazgo no es muy sencilla no es muy fácil en consecuencia es primordial que ya sea desde la conducción del PJ nacional desde otro sector paralelo como es el que se está forjando a nivel de los federales o quienes están con Ricardo Quintela o de última el cordobesismo se conviertan en una verdadera oposición al gobierno nacional no nos olvidemos que los acontecimientos estos que se pueden llegar a suceder en los próximos días de acá hasta fin de año tienen su repercusión inmediata en lo que van a ser las elecciones legislativas y de eso hay un paso muy corto a quien surja desde el justicialismo nacional como un líder capaz de recuperar la conducción por parte del movimiento nacional justicialista en los destinos de la nación hoy por hoy hay una oposición de Axel Kicillof bastante reservada que incluso es cuestionada por algunos sectores y por otros entendida el tiempo nos dirá yo veo yo veo una danza de personalidades buscando su lugar de apoyo digamos así es Cristina lo ha logrado a través de la justicia electoral y Ricardo Quintela lo ha logrado a través de toda su campaña nacional y también mostrar grandes éxitos como la nueva constitución y toda la política social y también económica con el éxito de los chachos y su enfrentamiento con el gobierno nacional por los fondos de la provincia pero sobre todo por su rol político si te agrego una más por ejemplo el tema de la tarifa de la energía eléctrica que la nación dispuso incrementa las tarifas y acá se dio congelada toda la política de tarifas de servicios públicos la renta universal incluso la cuestión social en materia de construcción de viviendas que siempre lo mencionamos así que bueno se van acomodando los pasos manteniendo su poder propio y también negociando dentro del amplio campo nacional y popular para enfrentar a esta enfermedad que tiene el país de los anarcolibertarios a favor de los grandes capitales del mundo que están vendiendo rifando la Argentina una más creo que la coincidencia dentro creo que la coincidencia perdón un breve aporte final para cerrar creo que la coincidencia en todo el contexto de justicialismo aún dividido hoy por hoy se habla de un solo adversario Javier Milei así es seguramente los caminos para llegar a conformar esa oposición deban transitar un tiempo justamente el tiempo lo dirá yo personalmente no descarto ya sea una comunicación o un encuentro entre la presidenta prácticamente virtualmente consagrada Cristina Fernanda de Kirchner y Ricardo Quintela el tiempo lo dirá como siempre decimos y como uno apela a frases seguramente un poco remanidas pero a veces nos dan la verdad que la política es el arte de lo posible si además nosotros estamos orgullosos tanto de Ricardo Quintela como de Cristina y tenemos un peronismo muy fortalecido por esas protagonistas por eso es protagonista y también por el movimiento que están generando de organización para hacer frente a este a este desastre económico y político que desgraciadamente ha elegido el pueblo argentino engañado por los medios de comunicación por el candidato y por toda la movida de los capitales internos y externos sobre la opinión pública muchas gracias un bocadillo que me un bocadillo que me quedó y usted lo tiene mucho más presente también suele ocurrir que cuando hay disputas internas en el justicialismo no se las ven como negativas al contrario se las ven como positivas frase más recordada o no es que se está reproduciendo y van a surgir nuevos justicialismos si no aparte este no hemos hablado de Gildo Infrán y de toda la movida que hay que también se va a sumar a esta construcción múltiple y es la verdad la única verdad es la realidad así que desde ahí partimos y lo que vemos es un movimiento positivo así que no nos asusta para nada al contrario preferimos que haya esta tensión multiplicadora y enriquecedora a una calma chicha y de brazos caídos por supuesto no hubieran dado la potencia que dan ahora semejantes líderes al frente del peronismo y del pueblo y de la reconquista del país un gusto compartir feliz Juan Domingo para todos igualmente Archie Torres desde La Rioja en la mañana de Juan Domingo